Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Se ha presentado un conflicto en Peralvillo, Monte Plata, cuando se ha enterado esa comunidad de los planes de la empresa Barrigol de construir en esa zona lo que se denomina una presa de cola que está destinada a recibir parte de los desechos de la explotación minera que esta empresa realiza en nuestro país. Los dirigentes comunitarios que se han manifestado en contra de esa construcción aseguran que están dispuestos a llevar esta lucha a las últimas consecuencias e incluso a defenderla con sus propias vidas. Veamos. Ante la posibilidad de construir una presa de cola en la sierra de Yamasá y próxima al municipio de Peralvillo en Monte Plata por la empresa minera Barrigol, el temor de la comunidad no se hizo esperar. Los residentes de esas demarcaciones aseguran que la multinacional minera canadiense utilizaría la presa para concentrar los desperdicios que desechan en la mina de oro en Pueblo Viejo, Cotuí, lo que contaminaría todos los ríos que nacen en los municipios de esa región del país, incluyendo a los ríos Cuance y Osama. Por tal razón, categóricamente se oponen a la obra en esa zona. Nosotros estamos totalmente y rotundamente en contra de eso y no lo vamos a permitir. Nosotros somos felices aquí. Nosotros tenemos el mejor cacao, tenemos la mejor agricultura, tenemos el agua. Aquí donde quiera hay un arroyo, donde quiera hay un río. Entonces nosotros no le vemos beneficio para los campesinos que somos más que los políticos que quieren esa presa de cola aquí. Como consecuencia, traería una presa de cola porque ellos dicen que eso es progreso, es mentira. Porque al instalar una presa de cola aquí, seríamos una provincia más pobre, igual que en Cotuí, porque lo que traería son daños. Principalmente, tú puedes durar un día entero sin comer, pero no puedes durar un día entero sin tomar agua, porque el agua te nutre, te hidrata. Más, si hacen una presa de cola aquí como quieren, en esta zona, todas las aguas serían contaminadas. Alba López y María Morla, dos residentes de la sección La Jina del municipio de Yamasá, consideran que esto afectaría irreparablemente el modo de vida, la producción agrícola, pero además amenaza la salud de los habitantes. Ambas exponen que la construcción de la presa de cola en las proximidades del cauce del río Cuance acabaría con el desarrollo de la provincia de Monteplata. Porque lo que tenemos es bueno, tenemos una naturaleza única. La provincia de Monteplata es una de las mejores provincias del país. Entonces, vienen dos o tres a querer venderle a uno, diga que nosotros somos pobres, pero ¿pobres de qué? ¡Nosotros somos ricos! Esto expondría la vida y el desalojamiento de todas las personas, a vidas y por haber, donde esto quedará totalmente desolado. ¿Por qué desolado? Porque ya la tierra ni siquiera va a servir, el aire se va a contaminar, no se van a poder hacer producciones como hay, grandes de cacao, de plátano, aquí se producen rubros, o sea, aquí se producen todas las clases de víveres. Entonces, al construir una presa de cola, ya nada de eso sería factible. El pasado jueves, 29 de abril, un escenario de violencia fue protagonizado en la sección La Cuava, en el municipio Peralvillo. Bombas lacrimógenas lanzadas por los policías, que intentaban dispersar a cientos de manifestantes, que mostraban su rechazo en momentos en que representantes de la empresa Barrick Gold, se disponían a presentar el proyecto. Mira, nosotros hemos tenido últimamente dos enfrentamientos. El martes hicieron un diálogo, pero diálogo con quién? Si las comunidades no estaban ahí, nosotros nos dejaron afuera con un contingente militar, de más de 100 militares el martes de la semana que pasó. Pero les dejamos dicho a ellos que no queríamos diálogo. Pero el jueves, el gobierno de Luis Abinader mandó a matar las comunidades de Monteplata, del municipio de Peralvillo y de Llamasá, porque el único responsable es el gobierno. A nosotros, ahí vinieron su, ahí había más de 300 militares de todos los calibres. Creo que habían como cuatro generales. Y nosotros, tú sabes con qué? Con pancarta. José Arsenio Riva, es otro dirigente de la comunidad Lajina, cuenta que fue tratado como un delincuente por exigir sus derechos. Que nos trataron como animales, donde estaban los indefensos. Nosotros no teníamos almas. Nosotros fuimos a reclamar nuestro derecho. No teníamos almas. Y le digamos a la barrio que jamás aquí íbamos a aceptar presa de cola. Mejor muerto todos. No aceptamos presa de cola aquí. Porque esa presa de cola es un crimen grande. Donde ellos especharon todos los desperdicios. Los desperdicios que ellos dicen es todos los químicos con que ellos lavan el oro. Y va a contaminar estos ríos. Mientras, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, por la provincia Monteplata, Román de Jesús Vargas, repudió los hechos ocurridos. El congresista alega que los representantes de la empresa minera nunca han mostrado el interés de dialogar con los comunitarios, por lo que entiende que la edificación de la presa de cola es inaceptable. El jueves pasado, o sea, dos días después, ya tienen paralelamente montada la actividad de la CUABA. Dicen las autoridades que están colaborando allá, que eso iba como quiera que fuera, aunque hubiese que meter la fuerza pública. En este caso, la Policía Nacional y la Guardia, la Fuerza Aérea. Y no fue más y menos. Montar la actividad en la CUABA, nosotros, el padre Pancho llamó a algunas personalidades de alto nivel para diciéndoles que no había condiciones, porque se sentía ya lo que iba a pasar. Como afiliados, aliados, a Barrigol, beneficiario, y gente, empleados que vienen de Cotuí, con 15 minibú, iban a hablar por nosotros, que somos el pueblo. Es ahí, cuando el pueblo le pide, nosotros vamos a entrar. Y ahí, entonces, empezó la situación, donde hubieron heridos. El legislador expone, además, que el 29 de septiembre del pasado año, depositó una resolución para que se declare área protegida a las cuencas del río Osama, y así no se cumpla la intención de la Barrig, de supuestamente dañar el medio ambiente en Monte Plata. Nosotros, antes de pasar todo esto, nosotros depositamos en fecha 29 de septiembre, ya un mes después de tomar la posesión como diputado, nosotros, de una vez, conociendo la situación que tenemos y cómo nosotros proteger nuestros ríos, nuestras aguas, elaboramos una resolución donde solicitamos presentar a la República, que es esta, esa es la resolución, esta es una copia, que ya se está conociendo en las comisiones, se le dio entrada en la comisión, y no es más solicitándole al Presidente de la República que autorice al Ministro de Medio Ambiente para que se declaren protegidas las cuencas del río Osama. El ambientalista Luis Carvajal define la edificación de una presa de cola como una obra de infraestructura de mina, cuyo fin es almacenar sólidos remanentes del tratamiento del mineral por la planta extractora. Una presa de cola es simplemente un basurero de los desechos tóxicos de una minera, que tienen que moler muy fino, muy fino la tierra, mezclarla con agentes químicos muy poderosos y para separar los metales. Lo que queda suele ser uno de los materiales más contaminantes y peligrosos que hay en el planeta. Después del residuo de las plantas nucleares, son los residuos más peligrosos. Por lo tanto, una presa de cola no es una presa que va a dar agua ni va a generar nada, es simplemente un basurero que dura para siempre. O sea, una presa de cola no termina su vida en 10, en 20, en 100, en mil años, en 10 mil años. Es para siempre una presa de cola. Y eso es importante. Por eso, la construcción de la presa de cola parte de una serie de criterios. Por ejemplo, una presa de cola no puede colocarse en un lugar donde la pluviometría es muy alta porque va a sobreverter. Y el vertido por arriba es uno de los grandes peligros de contaminación de la presa de cola. Este experto asegura que la presa de cola no puede estar en una zona sísmica, ni pueden estar próximos a un curso de agua que entren en contacto con poblaciones humanas, con un sistema de producción. Por eso, cuando se habla de construir una presa de cola en Cuance, en la cuenca alta del río Osama, se está hablando de un lugar total y absolutamente inadecuado que pone en peligro el río que hace contacto con mayor cantidad de población humana en República Dominicana, que es el río Osama. Mira, el río Osama hace contacto con más de 4 millones de personas. Consecuentemente, inadmisible el lugar. Inadmisible el lugar, además, porque es un lugar de producción agrícola importante, es una zona cacautalera, pero arrastra también zonas muy importantes en la producción de cultivos. La presidenta en el país de la empresa minera Barrick Pueblo Nuevo, Juana Barceló, muestra una posición completamente diferente. La ejecutiva sostiene que la minera necesita expandirse, ya que la presa de cola del Yagar en Cotuí se encuentra al máximo de su capacidad y la concentración del oro en el mineral que tienen se está reduciendo y pueden cerrar la mina y con ello detener sus operaciones, que por demás generan cientos de empleos. En el caso de Pueblo Viejo, se nos está presentando una situación y eso hemos ido informándolo desde hace ya un tiempo, inclusive públicamente, y es que la concentración del oro en el mineral que tenemos en Pueblo Viejo se está reduciendo. Si nosotros no hacemos nada, nuestras exportaciones bajarían significativamente nuestra producción y las exportaciones del país. Entonces, lo que empezamos a trabajar, a diseñar un proyecto para poder ampliar la vida de la mina. Entonces, hay que hacer unos estudios profundos. Primero, nosotros tenemos que hacer un estudio de factibilidad, verificar si el lugar reúne o no las condiciones que se necesitan, porque hasta ahora lo que hemos hecho en ese lugar en específico, que es exclusivamente el Valle de Cuance, no es, como se quiere decir, encima de los AMA, para nada, para nada, estamos hablando limitado exclusivamente al Valle de Cuance. Queríamos hacer los estudios, ir verificar la parte técnica y después, dependiendo del resultado de esos estudios, iniciaríamos un proceso de evaluación ambiental. La representante asegura que buscan dialogar con la comunidad para escuchar sus preocupaciones, dudas y necesidades. Y según esta, lamenta mucho los hechos ocurridos el pasado 29 de abril. Lo que sí nosotros queremos hacer y lo que hicimos, invitamos a un diálogo con las comunidades, porque somos una empresa transparente, hace las cosas bien y tenemos bien claro nuestros valores y nuestras reglas éticas. Entonces, en aras de, de hecho, implementar esos valores que tenemos, queríamos informarle a las comunidades un diálogo abierto para que nos presentaran cuáles eran sus preocupaciones y nosotros decirles el tipo de estudios que queríamos realizar. Que primero es mejorar la calidad de vida de las personas que están ahí. Nosotros lo que estamos planteando, si el proyecto resulta factible, lo que haríamos es trabajar con ellos en un proyecto agrícola, donde puedan incrementar su producción, que actualmente lo que hemos evaluado tiene muchas oportunidades de mejora. Nosotros guiarlos, que tengan plantaciones, modelos, que puedan incrementar las exportaciones de esa provincia y hemos, de hecho, consultado expertos aquí en el mismo país que pudieran hacer un gran proyecto para esa gente. Pero, mientras no se llegue a un acuerdo, los moradores de Peralvillo, Llamasá y zonas aledañas dicen que continuarán su lucha. Esta es una gran preocupación que nosotros tenemos y es por eso que decimos que por encima de nosotros harán una presa de cola aquí en Cuance. Numerosos son los conflictos por la resistencia de las comunidades, quienes no aceptan la actividad minera. Hoy, los residentes de Monteplata se sienten amenazados y claman a las autoridades a no quedarse con los brazos cruzados ni ser cómplices de una actividad que según la historia solo ha demostrado lo perjudicial que resulta la minera para las personas, el medio ambiente y demás. Ya veremos cuál será el desenlace de este conflicto y esperemos que la historia con estas multinacionales no se vuelvan a repetir.